John Paulos, investigado por el feminicidio de Valentina Tres Palacios en el mes de enero en la ciudad de Bogotá. Pues esta es la pregunta que nos han hecho muchas personas a través de las redes sociales de Tropicana, que nos han escrito y que nos han dicho, bueno muchachos, ¿qué ha pasado con este proceso? ¿Qué ha pasado con este ciudadano estadounidense que ha sido llamado por la justicia colombiana para que responda por, al parecer, por ser el responsable del feminicidio de Valentina Tres Palacios? Pues le quiero recordar a los oyentes de Tropicana que John Paulos fue enviado a la cárcel, que un juez de la república lo envió a la cárcel mientras avanza toda la investigación y todo el proceso judicial de este sujeto. Pero, ¿dónde está? ¿A qué cárcel fue trasladado? ¿En qué lugar se encuentra John Paulos? Les cuento que la revista Cambio ha publicado un artículo donde revela además fotografías donde, al parecer, es el lugar donde pasa los días John Paulos. Este sujeto fue trasladado a la cárcel La Picota. Hijo de la madre. A la cárcel La Picota en Bogotá. Sin embargo, se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Ah, por seguridad, porque como decían que... Quiero contarles, muchachos, que en este pabellón de extraditables de La Picota hay 250 o 240 presos que pasan sus días en celdas en las que duermen de a dos o tres personas. Ok. Sin embargo, Paulos se encuentra en una celda para él solito. Ok. Él solito. Por seguridad, no por privilegio. Claro. Lo que han dicho las autoridades es que él se encuentra solo en esta celda con el fin de garantizarle la vida, pues debe permanecer aislado ya que otros de los presos podrían, según lo que dicen las autoridades, atentar contra la integridad física, contra la humanidad del ciudadano estadounidense. La descripción que hace la revista Cambio dice que la celda tiene un baño privado, un lavamanos, un closet pequeño y una cama. Vea usted. Y a pesar de que es el único privado de la libertad que goza de un espacio para su comodidad, pues él ha estado quejándose en los últimos días con las autoridades de las condiciones del establecimiento. ¿Ustedes se imaginan donde Paulos estuviera en una celda normal como la que hay en otros pabellones? De 20 a 20 por celda, uno encima de otro. En otros pabellones de La Picota, no, hombre. Él está allí solo, totalmente solo, solito. Totalmente solo. Y además está en el pabellón de extraditables. Es decir, en este pabellón no están todos los reclusos de la cárcel La Picota, no. En este pabellón hay 240 personas que gozan, digamos, entre comillas, de algunos beneficios. Y es que no hay como hacinamiento, no corren diferentes tipos de... No hay gente tan peligrosa en los patios, ¿no? No hay, exacto, no hay gente tan peligrosa, pero además... Adriana, le pregunto, ¿cuáles son las condiciones de donde se encuentra recluido John Paulos? Mire, pues como ya le decía, la celda tiene un baño. Las fotografías que ha publicado la revista Cambios se ve un baño privado, se ve el lavamanos, se le ve ducha al baño, ¿no? Además se ve que la ducha está allí dentro del baño. Se ve como una cama de las que normalmente se observan en las cárceles, ¿no? Es como cemento, ¿no? Que son hechas como en cemento. Una litera. Y también eso, una litera. Y se ve como una mesa de noche, como en el mismo material, como en cemento. Es lo que se logra ver en las fotografías que han sido publicadas. Paulos no comparte con otros reclusos en ningún momento del día. Es el único que sale solo a consumir sus alimentos y además a tomar el sol. El argumento es el mismo, garantizarle los derechos. Es decir, este sujeto no tiene contacto con nadie en medio de la prisión que le han asignado mientras avanza todo el proceso. Pues la familia de Paulos además se ha conocido que están en la búsqueda de un abogado que lo represente. Ya varios abogados, muchachos, han dicho que... Que no le jalan. Que a ese caso... Amenazas por amenazas. Que a ese caso no se le mide. Recordemos que Paulos tenía un abogado que había sido asignado por el Estado, pero ese abogado renunció, desistió de representarlo porque había recibido amenazas. Sin embargo, pues obviamente para que avance todo lo que tiene que ver con el proceso judicial de John Paulos, pues este deberá estar representado por algún abogado. Entonces lo que se ha conocido es que la familia anda en la búsqueda de esta persona de confianza que pueda continuar con el proceso por el que podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión. ¿Ah? Que es poquito, que es poquito para todo lo que hizo esa porquería. Claro, pero esto tiene que determinarlo la justicia. Recordemos, John Paulos está siendo investigado o avanza un proceso en su contra por el feminicidio de Valentina Tres Palacios el pasado mes de enero. Y como ya le contamos, se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá. Se lo contamos en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Cómo amaneció Bogotá de Tropicana 840. Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Tropicana.